Estamos con José Calvo, ¿qué tal compañero? ¿Cómo estamos? Muy bien, el aos de frío. El aos de frío. Bueno, estamos todos expectantes porque uno escucha una ola de frío polar y se imagina que esto va a ser Siberia. ¿Llegará la nieve? ¿No llegará la nieve? ¿Qué podemos hablar de esta ola de frío que llega a Europa? Sobre todo porque venimos de unas navidades especialmente cálidas. Bastante cálidas para lo que estamos acostumbrados. Y en realidad yo creo que hoy hace un tiempo más propio de la época que otra cosa. Efectivamente estamos bajo la influencia de una masa de aire frío polar continental, lo cual es importante porque ese origen hace que sea muy fría y sea seca. Por eso la nieve prácticamente se queda en zonas de montaña y al valle si llega lo hace muy dispersamente. Así que nieve si vemos muy poquita, pero frío sí que vamos a tener y además incrementado por el cierzo que está soprando con bastante fuerza. Bueno, habrá que abrigarse el frío típico de la zona invernal, aunque es verdad que en diciembre parecía que ese frío no llegaba, ¿no? ¿Cómo ha sido, podemos hablar de esos datos que nos deja el mes de diciembre? Pues ahí nos salieron las previsiones de AMED del mes de cómo fue, los datos de AMED de cómo fue el mes de diciembre y desde luego es sorprendente porque las temperaturas fueron, fíjate, entre un grado y medio y dos grados y medio superiores a lo normal. Y además en cuanto a precipitación ha sido un mes muy seco. La verdad es que la presencia del anticiclón, esa estabilidad ha hecho que las temperaturas, el ambiente sea muy estable, además ha habido vientos del sur y diciembre se ha comportado de una forma muy anómala, quizá por eso ahora nos llama tanto la atención el frío que hace. De hecho, en los datos de la estación de Logroño, que ya adelantamos en su día, también se veía que la temperatura media, fíjate, fue de 9 grados frente a los 6 y medio que suele ser la temperatura. Y en cuanto a lo que nos queda de mes de enero, lo que ya ha pasado, la verdad es que hoy, esta vez, todos los modelos coinciden, tanto americanos como europeos, que la segunda quincena de enero puede ser respecto a las temperaturas frías, porque van a predominar vientos del noroeste, vientos del norte, y en cuanto a precipitación en nuestra zona, también parece que van a ser más abundantes de lo normal. Así que esto abre una puerta a la esperanza, sobre todo a la estación de Valdezcalay, tan necesitada de nieve y va a ser también bueno para nuestros pantanos. Pues sí, la verdad es que año de nieve, año de viernes, dice el refrán popular, que los refranes son muy sabios, así que esperemos que haya suerte y se pueda disfrutar de la nieve en nuestra comunidad. Lo que nunca falta es la niebla y ese famoso efecto foe. Bueno, sí, la verdad es que las navidades han sido bien bonitas respecto a imágenes. Empezamos la primera parte, los dos únicos días que afortunadamente hubo esas nieblas persistentes, que así se podían ver en el valle desde la zona de Moncalvillo. La verdad es que esos estratos que se quedan ahí acumulados debido a ese aire frío con la humedad del río Ebro y además estos días había viento del sureste que siempre aporta humedad del Mediterráneo y es la que favorece esas nieblas en el valle. Y en el caso de esta imagen podemos ver esa especie de arcoiris ahí, que es lo que se llama un parellio, que es un efecto óptico debido a la nubosidad de tipo alto cuando reflejan los rayos del sol sobre esos cristalitos de hielo que forman ese tipo de nubosidad. Lo malo que tiene la niebla es que los que estamos debajo de la niebla, pues no vemos eso. Pasamos mucho frío. Pasamos frío y humedad, pero bueno, podemos ver este tipo de imágenes además del famoso efecto foe, que es muy curioso cuando vienes por la carretera, por esa autopista o por esa carretera nacional que puedes ver las nubes ahí acumuladas. Sí, además ese efecto ya se produce en una situación diferente. Aquí ya dominan los vientos del noroeste, generalmente estos vientos aportan humedad desde la zona del Cantábrico y cuando llegan a la Sierra de Cantabria lo que hace esa masa de aire es ascender, se condensa, forma la nubosidad, deja la precipitación en la zona de Barlovento y cuando pasa ya nuestra región, al descender aumenta la presión, aumenta la temperatura, se seca y se inhibe la formación de nubosidad. Por eso mientras en las zonas del norte hace muy mal tiempo, de hecho también se nota en la propia vegetación con esos bosques que hay en la zona de Izqui, en la zona del León dormido y sin embargo en nuestra parte ya es una zona mucho más seca y por eso será el vino. Y fíjate si ponemos en marcha esas nubes, como es como una catarata que está por encima de la Sierra de Cantabria, este es el castillo de Davalillo y la verdad es que... Parece que vienen las brujas, ¿no? Sí, 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 sí. Y es una gozada poder verlo, ya te digo que es situación típica de vientos del noroeste y que no dejan precipitación en nuestra comunidad porque cuando pasan a nuestra comunidad ya es un viento muy seco. Y ahora te voy a enseñar unas imágenes muy curiosas que me enviaba Lauren, que le encanta ir de excursión, y hizo esta imagen pero desde la cima de la Sierra de Cantabria. Me parece que era la Cruz del Pico, o algo así, la Cruz del Rayo. O sea, justo desde el otro lado. Exactamente, y ahí vemos esa misma ola pero desde un nivel superior. Fíjate dónde estaba subido y dice algún día acompáñame, digo yo un poco de ver qué hago. Y la tengo porque además después me mandó un vídeo donde se ve la imagen, donde vamos a poder ver ahora esa imagen en movimiento de esa catarata. Fíjate cómo se vuelca, entre comillas, en el valle del Ebro. Parece algodón y azúcar, ¿verdad? Dan ganas de tirarse, pero no te tiré. La verdad es que la imagen es espectacular de cómo se vierte esa nube sobre el valle del Ebro. Y ahora vamos a ver otra imagen también muy bonita que me llegó a través del correo de un piloto que tiene mucha actividad en redes sociales. Y esta es la imagen que captó desde su avión. Ahí he marcado con unas flechas lo que es la barra, la barra de cierzo que se llama, el muro de cierzo producido por ese efecto Fohen que hemos explicado. ¡Impresionante! Sí, precioso. Las imágenes. Ya la vamos a ver, vamos a hablar de nubes, que en este programa aprendemos mucho sobre los diferentes tipos de nubes. Hoy nos has traído imágenes de las que llamamos lenticulares. Eso es, son altocúmulos lenticulares, son unas nubes también un poco más diferentes porque son lo que se llaman ondas de montaña, se producen cuando sopla mucho viento y tienen esta forma por la acción de las cordilleras. Es el platillo volante. Sí, sí, son preciosas. Y además al atardecer y al amanecer, como esta imagen de Cristina desde, me parece que es la Cervera, dejan unas imágenes realmente bonitas. Está imágenes de Kiko, está imágenes de Felicísimo desde Soria, efectivamente son platillos volantes y se asocian a estabilidad. Y después no quería dejar pasar estos atardeceres que me han enviado también estos días. Estos colores son naturales. Siempre me lo pregunto cuando veo estas fotos en tu blog, digo, ¿puede ser así de bonito el cielo? Sí, ya sabes que siempre decimos que es porque los rayos solares del atardecer y el amanecer tienen que pasar mucha atmósfera y los rayos de sol, los colores, se dispersan llegando a los de mayor longitud de onda, que son los rojos, y que nos dejan estas imágenes como está esa yoa, que la verdad además tiene mucha gracia porque tú lo ves, vas a hacer corriendo la foto y ya ha cambiado la luz. Pero bueno. ¿Esto nos da alguna información del día siguiente o no? Sí, muchas veces cuando los cielos están muy intensos, de color rojo intenso, quiere decir que se acerca un frente y que van a haber cambios de tiempo, sí. Bueno, pues lo que aprendemos viendo, bueno, los pastores ya sabes que saben mucho de mirar al cielo y adivinar el tiempo. Nosotros tenemos que conformarnos con los modelos meteorológicos que nos traen para este fin de semana, José. Bueno, pues aquí os he traído el modelo de hoy, donde se ve esa lengua de aire frío, esa lengua de aire polar con temperaturas de menos 4 o menos 8 grados a unos 1500 metros, claro. Esta masa de aire frío se va a reír retirando a lo largo del viernes, por lo tanto, las temperaturas durante el fin de semana vamos a notar que ascienden. La situación de superficie va a venir marcada por el anticiclón de las Azores, que se va a situar de tal forma que va a favorecer la llegada de vientos del noroeste, vientos marítimos que van a aportar nubosidad, puede que se cuela algún frente. El viernes va a ser un día muy parecido al jueves, con todavía con bastantes más claros, viento fuerte y frío. Y ya el sábado y el domingo la nubosidad va a ser más abundante, es una situación típica de noroeste, sobre todo en las zonas del oeste, en zonas de la ibérica, donde puede haber precipitaciones. Es más favorable que llueva y que nieve, lo que pasa es que lo va a hacer en unas cotas superiores, en torno a los 1000-1200 metros, que son unas cotas muy buenas, ya te digo, para la estación de Valdezcaray. Va a seguir soplando cierto, y como te digo, las temperaturas van a ascender. Recordar que mañana seguiremos activado el aviso amarillo por temperaturas muy bajas en la ibérica, y que ya te digo que este fin de semana va a haber que abrigarse, pero no va a hacer tanto frío como estos días anteriores, porque esa masa de aire frío polar se retira. Bueno, pues ya lo saben ustedes, esto será este fin de semana. De todas maneras, también que pueden seguir informados en el blog de nuestro compañero en Meteos Ojuela, de la actividad diaria y las predicciones para cada día de la semana. José, gracias, ha sido un placer, nos abrigaremos, te haremos caso. Muy bien, pues hasta la semana que viene. Abríguense.